Y ya en dos días, aquí les dejamos, y pues... Y pues así va. Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión Que arde en mi corazón Agradarte Es mi gran deseo Es mi gran anelio Adorar Es lo que mantiene El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es sin motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amable Yo quiero ser Un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Adorador Adorar Es todo en mi vida Bendecirte es la pasión Que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo Es mi gran anelio Es mi gran anelio Adorar Es lo que mantiene El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Un adorador Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Yo quiero ser Un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que siempre busca tu presencia Y su deseo es amarte Gracias te doy Por mi vida Por estar aquí Ante ti Señor Jesús Por cantarte Alabar Tu nombre En mi espíritu Y verdad Señor Te adorando Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es toda mi vida Bendecirte es la pasión que hay de mi corazón Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Yo quiero ser un adorador que en tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Su deseo es amarte Su deseo es amarte Mi deseo es amarte a ti Jesús Mi deseo es amarte Amarte